La Claridad de Marcelo Luján Estuve leyendo los cuentos, excelentes cuentos Y dije, vamos a invitarlo a Marcelo Luján y a conocerlo Y con esta ventaja que tenemos ahora De que no importa en qué lugar del mundo estén los autores Si queremos hablar con ellos Nos comunicamos con Marcelo Luján a Madrid ¿Cómo estás Marcelo? Hola, muy buenas Cristina, un placer saludarte Y gracias por la invitación Con todo gusto, la verdad, libros salen muchos, por suerte Hemos retomado el ritmo porque pararon de salir al principio de la pandemia Ahora salen muchos libros Y bueno, se me puede escapar algo, por supuesto Pero trato de leer todo lo que puedo Y cuando sabía que habías ganado este premio Que ganó gente como Samantha Juevlin, por ejemplo O Guadalupe Netel, que estuvo la semana pasada con nosotros Me interesó y me encontré con unos cuentos excelentes Digo, Marcelo es argentino ¿Te fuiste en 2001 de acá vos, Marcelo? Sí, me fui a principios, en abril o así Es un año lamentablemente memorable para nosotros Pero siempre aclaro lo de que me fui a principios Como si fuese algo premonitorio Pero bueno, en realidad es así Entonces ya dentro de poquito Cumplo 21 años viviendo en Madrid Y es casi una vida Cuando vine siempre digo que era joven y valiente Ya no soy ninguna de las dos cosas Así que los años se han pasado, pero bueno ¿Y cómo se te ocurrió irte a Madrid? ¿Tenías la ciudadanía? Sí, sí, eso era algo que tenía Pero bueno, en ese momento de mi vida Necesitaba un cambio, necesitaba irme a vivir Tenía muchas ganas de venir a vivir a Madrid No a España, sino a la ciudad de Madrid Que bueno, por varias circunstancias Tiene muchas semejanzas con Buenos Aires Que es donde estoy criado y educado Estos de Mataderos, ¿no? Siempre digo Yo soy de Bar de Mataderos Sí, sí, mi familia también Así que bueno, Madrid es una ciudad Muy buena para vivir Es una ciudad hermosa Sobre todo en invierno Comparto, a mí me gusta muchísimo Cada vez que puedo voy porque me gusta muchísimo Sí, sí, la oferta cultural que tiene El transporte público O sea, las cosas que los ciudadanos nos valen Es una ciudad muy, muy, muy linda para vivir ¿Y te pudiste hacer un lugar más o menos fácil, rápidamente? ¿O te costó mucho insertarte allá? Como, no, no Es un proceso muy lento Y además irse a la vida del exterior es algo muy personal Yo siempre lo hablo con compañeros y compañeras Que me comentan, depende, ¿no? El tema y es algo muy personal Uno tiene que tener, primero, la energía De hacer este movimiento tan vital Y segundo, hay un proceso de adaptación Esto no es Estocolmo Hablamos la misma lengua Pero sin embargo, las diferencias culturales existen Entonces, la adaptación es dura Y depende mucho de uno, ¿no? De las ganas, como te decía Cristina Y de la energía que uno tiene Yo vine acá y seguí escribiendo Lo único que hice fue escribir Tuve momentos mejores o peores Desde el punto de vista económico Desde el punto de vista emocional Pero bueno, uno acá empieza de nuevo, ¿no? Cuando te vas a ir al extranjero Tu vida se parte en dos vidas Y empezar de cero con las amistades Con las relaciones, con los trabajos Todo es un esfuerzo Pero bueno, como te digo Es una decisión personal Por suerte mi generación pudo elegir, ¿no? De irse cuando uno quiere Y siempre tuve presente la posibilidad De que ante cualquier cuestión Me iba a barajas Me tomaba un avión Y en doce horas estaba en mi casa Siempre trabajé y me amparé, digamos En esa consigna, ¿no? Nunca lo hice, pero bueno Otras generaciones no podía Entonces, bueno, con eso sobreviví bastante Y me hizo más fuerte, ¿no? En el sentido de la soledad Que uno tiene siempre que llega Que se va a vivir fuera, ¿no? Seguro, sin duda Cuando te fuiste de acá Ya escribías, ¿no es cierto? Sí, sí Yo tenía algunas cositas publicadas En antología Bueno, era muy joven Yo todavía Tenía alguna novela A punto de terminar y tal Pero bueno, acá me Fue donde empecé a contactar Con escritores Con escritoras Con editores En ese momento En Argentina No había tantas editoriales Independientes Pequeñas Que pudiesen dar lugar A noveles Y eso Acá sí Ya estaba Más o menos instaurado Por lo menos los editores Que leían, ¿no? Había interés Madrid, Barcelona Son los dos grandes núcleos En España Del mundo editorial Y bueno De a poco A través de los premios Sobre todo, Cristina Que es algo que yo siempre Valoro un montón Son cribas Bueno, que uno Hay que ganar las cosas En la cancha, ¿no? Y en ese sentido A través de los premios Empecé a publicar los libros Mis cuatro primeros libros Son libros premiados Todos premiados Eso me llamó la atención Que cuando leía sobre vos Todos los libros Todos tus libros Tienen algún premio Sí, sí, sí Sobre todo Las primeras instancias Donde es más difícil Después ya con cuatro libros Publicados Los cuatro premiados Pues el Se te abre Un poco más casa Claro Ahora, ¿qué pasó Cuando ganaste este premio Este año En marzo Y a los pocos días Se declaró la pandemia ¿Y qué pasó? Fue algo Sí, terrible Sí, el premio se falló En el libro lo pone Se falló el 10 de marzo Y el 14 Se declaró el estado de alarma En España Y el confinamiento domiciliario Así que llegamos a un acuerdo Con los organizadores Con la denominación de origen De la hora del duero De no decir nada No decir nada Absolutamente nada Hasta que se pudiese hacer El acto La rueda de prensa Y la presentación Que hace en el círculo De bellas artes Acá madre Entonces fueron cuatro meses Imaginate que Que vos no podías decirlo En Buenos Aires Aparte que no lo voy a decir La tangibilidad del premio Empezaba a desaparecer Porque claro Lo había ganado Pero no había nada Absolutamente nada Que desde el punto de vista psicológico Lo confirmara Por suerte con Juan Casamayor En páginas de Puma Aprovechamos esos meses Para trabajar bien El libro En tanto objeto Me refiero a la edición Es preciosa la edición Y tuvimos más tiempo De lo que se Sí Es una edición muy bonita Está muy cuidada Y además Pudimos poner La acuarela De cubierta Que nos costó mucho trabajo Es un artista coreano Talentosísimo A mí me gustaba mucho la imagen Es un coreano Sí, es coreano Es un artista coreano Joven Bueno, es bastante conocido Lo que pasa es que No fue fácil contactar con él Y por suerte tuvimos Como te decía Cristina Esos meses de impas Que nos permitieron Entre otras cosas Conseguir esa ilustración Si no hubiese salido el libro Con más prisas Y hubiese salido Con otra ilustración de cubierta Pero bueno Ahora mismo es anecdótico Y me lo tomo un poco A broma de lo que pasó Pero fueron meses difíciles Porque Era un logro importantísimo En mi carrera El Río del Duero Con el palmarés Que tiene De compañeros y compañeras Como dijiste Y no podés decir nada Absolutamente nada Por respeto a los finalistas Por un montón de cuestiones Era complicado Fue complicado Y el presidente del jurado Era Aramburu El autor de Patria Él te llamó ¿No? Fernando Aramburu Fernando Aramburu Sí, sí, sí Claro No, claro Eso Imaginate que El prestigio De que ese autor te lea Y aparte defendió muchísimo el texto Bueno Gané por unanimidad Que también fue un piropaso Para mí Ante una final Con tantos Con autores de tanto nivel Y que Bueno Ganó por unanimidad Y que además Aramburu Dijese Las cosas tan buenas Que dijo del libro Que además Es un muy buen cuentista Fernando Aramburu Ah, no he leído No he leído Que estuvo acá en el programa No hace tanto Creo que el año pasado Muy buena escritora también Clara Obligado Bueno, te quiero preguntar algo Muy buena escritora Sí Y persona Sí Yo te quiero preguntar esto Porque yo no leí tus libros anteriores Este es el primero que leo Y son cuentos de terror Tremendos Tiene un estilo Lo digo para la gente Que escucha el programa Que más o menos se imagine Tiene algo De Mariana Enríquez Pienso yo No sé si te lo han dicho Esto alguna vez Un estilo Sí Que remite un poco A Mariana Enríquez Que bueno Es una gran autora también ¿No? ¿Te han dicho esto? ¿Te cae bien ese comentario? Por ahí no le gusta Que le diga esto No, sí Por supuesto Mariana Además que es Una autora de 1973 Por lo tanto Coincidimos En la generación Es una autora Que además Está haciendo Nos está dejando Está enalteciendo La literatura argentina En el extranjero Eso es un valor Además que es una autora Que controla muchísimo El género de terror Sí Yo mi acercamiento Tiene un libro de cuentos Que se llama Las cosas que perdimos en el fuego Entre otros libros Que es extraordinario Sin duda Por eso digo Muy bueno también Cuando empecé a leer Algunos cuentos de la claridad Me hacía acordar un poquito A esa escritura Esa prosa de Mariana Enríquez Son cuentos de terror Sí Yo lo que no sé Esa es la punta Que te quería hacer Si tus libros anteriores Son de este mismo género Yo no lo sé No, no Este libro tiene Atraviesan las historias Una variable fantástica Ciertamente En algunos casos Más que en otra Pero es un subgénero Que a mí siempre me gustó mucho Tengo un libro De cuento que se llama El desvío Que es también Recupera una leyenda urbana Y genera una historia Muy cercana al terror Una historia de fantasmas Quiero decir Pero en este libro Bueno A mí me gusta mucho Trabajar la oscuridad El mal El mal como individuos Eso sí está en toda mi obra Mi anterior novela Con, digamos, con cierta distancia He intentado meter elementos fantásticos En el libro Sin la intención de escribir un libro Del terror Solamente trabajar un poco El género Basándome sobre todo En esto de la maldad Del mal Como concepto humano Del individuo Y eso es lo que Bueno, lo que intenté Que recorriera todo el libro El primer cuento Se llama Treinta monedas de carne ¿Es así? Treinta monedas de carne Sí Es fuertísimo Y es extraordinario Pienso Sí Sí ¿Qué me vas a decir? Es un cuento Es un cuento Demasiado descarnado Para lo que el libro Va a ofrecer después Claro Empieza muy alto Empieza muy arriba Te voy a decir Empieza muy arriba Claro Sí Por suerte, Cristina La crítica Y el feedback Que estoy teniendo De lectores Acá en España Y también en Argentina Es que Bueno Hay críticos Que le gusta Un cuento más que otro Entonces eso está bueno Porque no es que Hace un cuento Que sobresale Por encima de todos Los gustos No, el nivel es muy parejo Es muy bueno Sí, estoy de acuerdo Ahora Vos usás un recurso Lo usás muy bien ¿Cómo le podemos llamar? ¿Futuro? ¿Narrativo? Futuro narrativo Ay, cómo me gusta Y qué bien lo sabés usar Sí Está muy bien De verdad Hay un narrador Que de pronto Empieza a anticipar Lo que va a pasar Y aclara Que los personajes No lo saben Y eso le genera Otro elemento De tensión Muy fuerte Sí Yo lo voy a Este recurso Está en varios cuentos De este libro No es el único En este primero Está en otro En todos los que están En tercera En omniscientes Es la única voz Que puede conocer El futuro Claro Claro Un recurso Trabajé mucho Y eran historias A la argentina Y tenerte acá Y realmente A Guadalupe Nettil Y a Antonio Ortuño Ah, mirá Y Samantha Sueblin Y yo Pues aportamos Bueno, ahí estamos Muy bien Sí La cuota argentina La cuota argentina Me alegro un montón De haberte tenido en el programa Marcelo Y de haberte conocido Felicitaciones de verdad Y ojalá el libro funcione También acá en la Argentina Gracias Gracias Muchas gracias Un plazo de conversar Gracias